¡Hicimos una película con chile! ¡Viva! ¡Viva! ¡Yupi! Yo no paro de jugar Alvarito, ¿qué es el amor? El amor es libertad El amor es hacer lo que uno quiere en cada momento Y si haces eso, todo lo que hagas será con amor ¡Tranquichorranquichoooo! Venga, va, que se me va, venga, que se te iba claro, lo hagamos de vuelta, sí, venga. Trini, ¿qué es el amor? ¡El amor! El amor es cuando bailas, oyes la música, el mar y entonces sonríes, pero ni siquiera sabes por qué. Porque a veces, chincha, chincha, estoy feliz, chincha, chincha, estoy feliz con el mar y con la música y una guitarra en la playa. El amor es el sentimiento más bonito del mundo, que es muy grande y muy poderoso, es el más poderoso que hay. Para mí, el amor es ser libre y no tener miedo y poder hacer lo que uno quiera. Y poder jugar con este patito cuando se me da la gana y jugar con el barquito. Y a mí me gusta subirme al barquito y tirarme al agua todo el tiempo, porque para mí el agua es como mi casa. Y es lo que más me gusta. Me gusta pescar y jugar con los pecesitos y no tenerle miedo a nada. Eso para mí es el amor. Y el amor es todo lo que es bueno, que es cariñoso. Y el amor es todo lo que es bueno, que es cariñoso. Y el amor es un plato de pasta, ¿sabes? Y el amor es todo lo que es bueno, que es cariñoso. Y el amor es el amor. ¡Yo no puedo jugar! ¡Yo no puedo jugar! ¡Yo no puedo jugar! ¡Yo no puedo jugar! Mala gente, nos importa un carajo la tierra. Marc, no vamos a Sara, muy bien, ahí vamos. Mala gente, nos importa un poco. Mala gente, nos importa un poco. Espere, 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 espere. Enrique, que se vea la mano está bien. Si. Vale. Uno, dos, tres. Ah, bueno, ahí te mordió la rata al pie. Ah, 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 ah. Gracias. 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 Bendito volver. Bendito volver. Bendito volver. Bendito volver. Desde el dinero embarcó y el río de la vida fluyendo fue y lo arrastró a una mala orilla. Que ciego estuve al no ver que tú estabas junto a mí.